Al córner, pelota detenida para Bolívar Se viene el cobro de Bolívar De tiro de esquina, llegó el primer gol Vamos a ver qué pasa con este cobro de tiro de esquina Atención, minuto 33 de juego Ahí está, cobra Bolívar en corto Muy bien, a Saucedo, Saucedo que en centro ¡Gol! Gol de Bolívar Desde el tiro de esquina Cobran, gran centro Bien cobrado, muy bien Está ganando Bolívar, es el tercero La tenía Sabio Llegó el gol de Sabio Buena jugada, no corren los de Millonarios La altura les está pesando Y a Bolívar no, Bolívar 3, Millonario 0 Cristian Marín en Vospo Le aplican la dosis del primer gol Pero con orientación invertida Es decir, la primera vino de Oriental Esta viene de Occidental La tocan en corto, ahí está el error Está cantada la intención en balón detenido de Bolívar Tocan en corto para qué Para obligar al rival, a Millonarios A ir a presionar sobre la banda Cuando caen en la trampa de ir a presionar en la banda Pierden la referencia en la marca Porque inician los movimientos veloces De los jugadores de Bolívar en el área de Millonarios Millonarios no toma marca personal Sin embargo en esta Creo que Sabio Tenía la referencia Diales Moreno Paz Que en estatura Le gana y de largo Pero al final El hombre le pica adelante Le ganan velocidad Le termina sacando la posición Y sobre la 5 con 50 Casi que de Palomita La pone y le ajusta el palo izquierdo de Montero Que no tiene el reflejo para llegar a esa pelota El 3 por 0 para Bolívar Que fíjese Con inferioridad numérica y tal Sigue goleando en La Paz Y Millonarios con muchos problemas Porque la verdad No encuentra el juego Y aparte de todo Pues está cayendo Holgadamente en la pizarra Muy bien Blue Radio Blue Radio Punto con la tiene Millonarios Está perdiendo Millonarios Bolívar Bolívar Estamos viviendo el fútbol En Libertadores En Blue Radio Y Blue Radio Punto con la pelota Es de Millonarios Es de Alfonso 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 Tenía la pelota Cometieron falta El árbitro dijo que no La pregunta es cómo recuperarse De un 3 por 0 Contundente A pesar de que tienes un hombre de más Yo de Millonario La verdad Siendo gamero Monto un equipo Para evitar que llegue el cuarto Y miro a ver Qué me puede salir De ahí para adelante Porque irse Desbocarse Irse al ataque A tratar de buscar el descuento Le digo una cosa Puede ser hasta suicida Y al final Puede salir muy mal parado De este estadio Millonarios Con una goleada escandalosa Estrepitosa Yo creería que gamero Tiene que tomar recaudo Meter más gente por dentro Porque por dentro Le están ganando siempre La posición a Pereira Y a Giraldo Y requiere de un mediocampista más Que tenga más vocación A la hora de ir a tratar De recuperar la pelota A la hora de tratar De generar un duelo Defensivo Eso no lo está ganando Millonarios Y eso lo ha aprovechado Bastante bien El equipo De Bolívar Bolívar 3 millonarios 0 minuto 36 de juego Jugador de Bolívar en el piso Hay falta La falta fue de jugador De Millonarios Fue de Castro Muy bien Minuto 36 A ver, leamos a la gente Aparece por acá Daniel y Santos Quiero más Uy, el hombre está pidiendo Más goles Más Juan Herrera Y ese es el arquero De la selección Bajando caña Edgar Solano No pueden solo Con un equipito También aparece por acá Uy, eso se calentó Se calentó Uy, se calentó feo Y eso es lo que no puede Lo que no puede hacer Millonarios Caer en eso En las provocaciones Lo va a hacer Bolívar Los va a tratar de provocar ¿Para qué? Para que por ahí Alguno de Millonarios Se desafore Están con Con las revoluciones Arribas Están un poco Estresados Están un poco Malgeniados Producto de la goleada Que están recibiendo Por ahí va y le mete Un manotazo en el rostro Alguno Viene el balo Revisa cartulina roja Y vuelven a estar En igualdad numérica Si con inferioridad numérica No ha podido Millonarios Otra vez con igualdad numérica Pues va a ser Casi que un cheque Al portador Para el rival Que sigue intentando Llegar sobre la portería De Montero A ver cómo lo termina De resolver acá El árbitro Pero Millonarios No puede caer En esa provoca